He pintado mi chabola con música bella, con pastillas guanolas, no he hecho menteas. He sellado las ventanas con artistas diseganes, con fines de semana y compresas y usas. Tienes armado el tejado para hacerme un siloto. La lluvia me lo ha finado para que despierte el sol. La lluvia me lo ha finado para que despierte el sol. La lluvia me lo ha finado para que despierte el sol. La lluvia me lo ha finado para que despierte el sol. La lluvia me lo ha finado para que despierte el sol. La lluvia me lo ha finado para que despierte el sol. La lluvia me lo ha finado para que despierte el sol. La he enseñado a bailar Viene usando la charla Marcando su compás He sembrado gominolas Todas en riego con amiz Y las huevos caracol Todas las casas con un gran cariño Y mirar yo al mundo de arriba Y al mundo de riego Los amando de gira Están ya muy lejos Por el pantalón Guarda el que está lejos Y mirar el mapa Y están ya muy lejos Por el pantalón Guarda el que está lejos Basta el que está lejos Y los amando de gira 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El segundo de la mujer! ¡Tú vas a ver! ¡El segundo de la mujer!